¿Qué es el derbi? Bueno, mis primeras sensaciones ya viví el otro día el derbi y bueno, son inmejorables, tanto los compañeros como todo el mundo me ha recibido muy bien y bueno, te das cuenta en poco tiempo de por qué va también por aquí esta dinámica buena que tienen de hace tiempo es porque hay un grupo increíble y el club parece en dos días que llevo nada más, pero se ve que es muy grande Yo sé que aquí hay un grupo muy bueno que me van a ayudar a integrarme rápido y yo lo único que quiero es cada vez que tenga que jugar hacerlo bien que aquí confíen en que pueden contar conmigo y tampoco miro mucho más conseguir los objetivos del equipo, ayudar a ello y esto es a lo que he venido estos seis meses y creo que si consigo eso, que la gente de aquí sepa que puedo aportar, podré estar más tiempo Pues muy bien, me han recibido muy bien, ya me habían avisado que era un grupo muy bueno y la verdad que en dos días solo tengo palabras de agradecimiento a alguno ya lo conocía, a Godín ha sido compañero mío pero bueno, incluso a los que no conocía me han recibido muy bien y bueno, poco a poco ya encontraré más sueldo es un equipo que se ve, que ya con dos entrenamientos yo lo he visto, que es un equipo que compite esa es la palabra que yo le pondría a este equipo y ganador, compite y ganador Bueno, pues que vengo con mucha ilusión a ayudar a conseguir los objetivos que ojalá que pueda ayudar y ellos estén contentos conmigo y bueno, la verdad que es una pasada la afición también me animan un montón, ya de rival lo he notado y ahora he pasado de sufrirlo, ahora a disfrutarlo y bueno, ojalá estén orgullosos de que yo esté aquí y bueno, en el campo intentaré hacerles felices ¡Aúl paleti!